Una señora, la cual no quiso revelar su identidad por cuestiones de seguridad, aseguró que su sobrina, una joven de 17 años, se dirigió junto a su abuela el pasado 15 del mes en curso a la Fiscalía de Menores, tras ser mencionada por otra joven en el caso al pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco. Relata que tras llegar al lugar y dar su versión de los hechos, se determinó que la joven debía quedarse para recibir refugio, siendo esa trasladada por el Consejo Nacional de la Niñez, Conani, a un lugar seguro para alegadamente protegerla y desde ese día no se sabe nada de la jovencita. Sus familiares se comunicaron con las autoridades de Conani para saber sobre el paradero de la joven o tener al menos comunicación con esta, pero estos les refirieron que la misma continuaría bajo su custodia por alegadamente existir otros elementos de carácter judicial. Entienden que el hecho de que la niña esté bajo protección no se le debe eliminar por completo la comunicación con sus familiares, ya que la condición de la niña actualmente les preocupa. Aseguraron a reporteros de este medio que no quieren ser parte de ningún escándalo y que solo quieren que le devuelvan a su niña. Hacen un llamado a las autoridades de Conani y la Fiscalía para que les explique qué es lo que está pasando.